Muchísimas gracias por su sintonía. En una sesión ordinaria, el Congreso hondureño decidió condecorar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por la ayuda hecha al país vecino ante la pandemia del COVID-19 y las tormentas ETA y IOTA. El mandatario salvadoreño recibirá la máxima distinción que otorga la nación hondureña. Por unanimidad, el Congreso Nacional de Honduras aprobó otorgar el galardón Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro al presidente Nayib Bukele. El cual reconocemos por su solidaridad manifiesta en su política exterior con acciones concretas en momentos de crisis e infortunio nacional. La contribución que hizo el gobierno del presidente Nayib Bukele en vacunas contra el COVID-19 a varios municipios hondureños y también por su apoyo ante los efectos causados por los huracanes ETA y IOTA hicieron que el Poder Legislativo de Honduras decidiera condecorar al mandatario salvadoreño. Este reconocimiento considera necesario impulsar la unión entre los pueblos centroamericanos para fortalecer nuestro continente y lograr el sueño morazánico de unidad en Centroamérica y la creación de la patria grande con paz, bienestar y justicia social. Uno de los principales promotores de la condecoración hacia el presidente Bukele fue el diputado Sergio Castellano del Partido Libertad y Refundación Libre para reconocer el apoyo incondicional brindado a Honduras por el gobierno salvadoreño. El presidente Nayib Bukele durante la pandemia del COVID-19 fue solidario con Honduras. Igual durante el huracán ETA y IOTA, independientemente del tipo de gobierno que teníamos, se solidarizó con nuestro pueblo. Los alcaldes de Honduras que recibieron las vacunas contra el COVID-19 por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele serán invitados a la ceremonia de condecoración, la cual se realizará en mayo. Walter Morán, Noticiero de El Salvador. En este mismo tema recordemos que en el año 2021, debido al buen manejo de la pandemia en nuestro país y la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, la administración del presidente Bukele envió varios cargamentos de vacunas contra el coronavirus a distintos municipios hondureños, además de varias toneladas de alimentos por las tormentas que golpeaban a la nación vecina. Con una alegría que eriza la piel, los hermanos hondureños recibían con gritos, aplausos, pancartas y banderas de ambas naciones los cargamentos de vacunas contra el COVID-19 que donó el presidente de la república, Nayib Bukele. Esto luego que siete alcaldes de diferentes partes de Honduras solicitaran al mandatario el fármaco para inmunizar a su población ante las deficiencias que tuvo el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Más de 78.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 fueron las que recibieron la población de Honduras. La prioridad de las autoridades fue inmunizar a los grupos etarios más vulnerables. Agradecido con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por ser un excelente presidente y queremos uno de ellos acá en Honduras también. Emocionada. Emocionada. Por lo que ha hecho el gobierno de El Salvador con nuestros hermanos de Honduras. ¿Te lo esperaban? Ah, tendría que llegar, porque Dios, con Dios, todo lo que le pide, todo se cumple. Pero la ayuda no terminó ahí. Que vienen 54 camiones, traen 880 toneladas de alimentos que manda el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Los hermanos hondureños también se mostraron más que emocionados al recibir por parte del presidente más de dos millones de dólares en paquetes alimenticios tras el paso del huracán ETA. ¡Buenas! 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 El cálido recibimiento de esta ayuda por parte del pueblo hondureño refuerza el compromiso del gobierno del presidente Bukele de continuar en la ruta de fortalecer los lazos entre los países de Centroamérica bajo la premisa de que unidos se puede lograr una mayor estabilidad en la región. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. A lo largo de su gestión, el presidente Nayib Bukele ha mantenido el respaldo y reconocimiento de nuestros hermanos hondureños. Eso quedó en evidencia durante la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. La gestión del presidente Nayib Bukele tiene el respaldo de salvadoreños y también de hondureños. Los asistentes gritaron al unísono su apellido al escuchar que ingresaba la delegación salvadoreña invitada al evento. Quiero darles las gracias a alguien especial, a Nayib Bukele y al pueblo salvadoreño por toda la ayuda que le han enviado a mi país. Gracias hermanos salvadoreños por el gran aporte que han hecho ayudando a los países centroamericanos más afectados por el huracán ETA. Con la capacidad que él tiene, debería de gobernar El Salvador, Guatemala y Honduras. Déjenme decirles que ustedes tienen de presidente al señor Bukele, están en la gloria. Ese presidente es un ángel caído del cielo. Yo soy catracha de corazón, pero quisiera tener un presidente como él. Con una sola acción ya has ganado a toda mi gente de Honduras. Te lo agradecemos Nayib, que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todo el pueblo salvadoreño. La ovación de hondureños no pasó desapercibida por el presidente Nayib Bukele. A través de sus redes sociales escribió A mis hermanos hondureños, no pude acompañarlos en Honduras, pero estoy con ustedes de corazón. Gracias por los saludos a nuestra delegación. Muy pronto estaremos juntos. Más temprano que tarde llegará ese momento. Tomando en cuenta que el Congreso Nacional de Honduras avaló una distinción al presidente Nayib Bukele por su ayuda humanitaria que benefició a miles de hondureños en la pandemia y lluvias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!